Y si hay que hablar de economía, tenemos acá en esta noche a Javier Milei. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Hugo? Un gusto enorme estar aquí. Y bueno, dado el programa de lujo que tenés, te lo estoy estropeando. No, no todo lo contrario. Javier, y decías que ustedes están con una explicación sobre la macroeconomía y la microeconomía en donde el análisis es muy crítico terminando este año y en donde el efecto rebote, aquel que vos hablaste hace algunos meses, no sé si va a llegar en el próximo. A ver, es cierto lo que vos decís. Argentina está atravesando el peor año de su historia, tanto porque tiene la peor crisis económica, social y obviamente la crisis sanitaria que lo pone a este gobierno en la categoría de un gobierno genocida, un gobierno asesino que por no dejar de robar asesinó a 33.000 personas. Así, si no decís vos, literal. Sí, claro, porque el... A ver, ¿cuál es el método científico para combatir una epidemia? Básicamente se llama CIR, el modelo, que quiere decir susceptibles, infectados y removidos, y el truco fundamental está en hacer testeos masivos. Y acá, ¿por qué no se hicieron testeos masivos? Porque con los testeos no podían robar porque había que importarlos y eran licitaciones transparentes. Entonces, como no quisieron dejar de robar, terminaron asesinando a 33.000 personas. Este gobierno que tanto, digamos, hace Araraca con su lucha por los 30.000 desaparecidos que nunca los logran probar, bueno, encima, como si todo eso fuera poco, en un solo año mató más que lo que la dictadura en siete, lo que ellos declaran. Por lo tanto, digamos, estamos en un desastre sanitario, además, y lo otro es que si bien todo el mundo está mostrando una recuperación en B corta y Argentina mostró eso, ¿cuál es el problema? Es que nos va a ser muy difícil volver a los niveles iniciales. ¿Por qué? Porque el modelo de cuarentena cavernícola impulsado por Alberto Fernández de Kirchner, alias el fantoche o el títere, básicamente, ¿qué es lo que hizo? Con la cuarentena cavernícola mandó a decenas de miles de empresas a la quiebra, destruyó 4 millones de puestos de trabajo, por lo tanto, si Argentina muestra una B corta, ya le amputó parte del brazo derecho, lo cual no era de extrañar en un gobierno de izquierda imbécil como este. Ahora, vos decís, la región no cayó tan bien por la pandemia, y ahora Federico Andajási te quiere preguntar, ¿y la Argentina no está en los mismos niveles, digo, afectado por algo que afectó al mundo entero? No, a ver, lo que hay que comprender es lo siguiente, a ver, el mundo está cayendo entre 3 y 4 por ciento, Argentina va a caer 12, entre 12 y 12, bueno, entonces, digo, está mucho peor. A ver, en el mundo el desempleo subió, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos llegó a tocar el 13 por ciento, ahora está en 6 y medio, cuando arrancó en 4 y medio. Ahora, Argentina, cuando vos corregís los números, la tasa de desempleo no es 13, es 29. Es decir, los niveles de pobreza en Argentina son estrafalarios, están llegando al 50 por ciento. En el país de los alimentos hay 4 millones y medio de argentinos que no les alcanza para comer. O sea, cuando la presión fiscal en el campo es del 60 por ciento. Es decir, para que te des una idea, el campo argentino produce alimentos para 400 millones de seres humanos. Con la presión fiscal que vos tenés, tendrías que poder alimentar, sin ningún tipo de problema, 240 millones de seres humanos. ¿Cómo puede ser que haya 4 millones y medio que tengan hambre? Y que si vos sacaras los programas sociales, o sea, ese número podría estar trepando a 8 o 9 millones. O sea, es un disparate. Y lo que hay que entender es que, en realidad, todo esto se debe a un gran error que cometió a la Organización Mundial de la Salud de someter al mundo a una cuarentena como si hubiera venido la peste española nuevamente, pero le pifiaron 200 a 1. Entonces, en ese error que cometieron, en realidad, si vos corregís por ese término, el mundo, digamos, o sea, el 99,5 por ciento de la caída del PBI en el mundo está explicado por los modelos de cuarentena. Y como Argentina tiene la peor cuarentena del mundo, porque tiene la más larga y la más profunda del mundo, es el desastre que tenemos. Javier, a ver, yo quiero ir al hueso de la cuestión, porque hay algo que tiene que ver con la esencia de la democracia y con la República. Hay mucha gente que dice, y esto yo te lo transmito, estos tipos no se van más, así, textual, comillas, estos tipos no se van más. Por una parte, vos ves que están avanzando sobre la justicia electoral, ya tienen un juez electoral, ahora quieren poner a Ramos Padilla, ¿no es cierto? Nada menos que Ramos Padilla. Y, bueno, tenemos modelos, el modelo más cercano es Venezuela. Hay gente que suele subestimar, digamos, que Argentina pueda ir hacia ese destino. Yo no lo subestimo. Ahora bien, más allá de las cuestiones económicas, ¿cuál es la estrategia? La estrategia para que haya alternancia en la democracia y esta gente, como dijo Máximo Kirchner, que dijo poco menos, que no se van más. Sí, la estrategia, además, económica, digo, ¿no, Javier? Me parece que por ahí hay una explicación. Sí, las dos cosas, ¿no? Las dos cosas, porque como él está ahora participando más activamente en política, me gustaría saber cuál es la visión de las dos cosas, la economía y la política. A ver, el primer punto es que yo comparto plenamente contigo, Federico, en que este gobierno tiene vocación totalitaria. Este gobierno tiene vocación totalitaria y además ni siquiera la oculta. O sea, lo hace explícito. Punto uno. Punto dos. También comparto tu visión sobre lo que tiene que ver en lo económico hacia el modelo venezolano. De hecho, cuando vos tomás lo que es el modelo del Foro de San Pablo, las premisas del Foro de San Pablo, no es que Argentina no tiene plan. Argentina lleva al pie de la letra el plan del Foro de San Pablo y ahí, otra vez, digo, che, le estoy tirando demasiados centros a Federico. Todo lo que dijo está bien y se lo estoy confirmando. No, no, pero... Es una preocupación de la gente. No, pero además, Javier, es importante lo que decís. Yo lo quiero llevar a la economía, que es tu especialidad, porque en algún momento incluso vos contás cómo pasás de una visión keynesiana de la economía al liberalismo del que sos parte. Pero, digo, ¿hay detrás este modelo Castro-Chavista que muchos señalan, detrás del modelo económico del actual gobierno? Es que sí, efectivamente. Ahí quiero mencionar también, en línea con lo que había dicho Federico. A ver, el primer punto es... Dicen, no, Argentina no es Venezuela. Bueno, yo te cuento que en Venezuela decían, nosotros no somos Cuba. Exactamente. Están peor que Cuba. A ver, ¿qué dejó el modelo chavista? De ser un país que tenía un millón de dólares per cápita en su suelo... Sí. ...tiene una cantidad de personas que se fueron del país enorme. Las personas perdieron en promedio 10 kilos de peso. Perdón, esos datos, vos los tenés de estudios, me imagino... Sí, son públicos. Es más, en los últimos 6 años el PBI cayó 70%. Tienen 96% de pobres, 80% de indigentes. Es decir, es una catástrofe. Y Argentina, pero en algunas cosas hasta copia las políticas y hasta les copia el nombre. A ver, Javier, vos decís que la economía argentina tal como va requiere de un sector de la población del auxilio del Estado y por eso cierra este modelo. ¿Esto es lo que estás diciendo, en definitiva? No entendí la pregunta ahora. Es decir, que hay una cantidad de gente cada vez más fuera del sistema que requiere cada vez más ayuda del Estado y que de ese modo son clientes de los gobiernos de turno. Bien, ese es un buen punto porque eso tiene que ver con el desarrollo del aparato clientelístico. Ahora, pero fíjate esto, esto es muy interesante. Fíjate que al gobierno, porque una de las cosas que dejó el tema de la pandemia y las cuarentenas que se fueron haciendo es que dejó en claro la vocación totalitaria de algunos gobiernos y cómo, digamos, a los gobiernos con perfil totalitario les gustó avanzar sobre las libertades individuales. Al gobierno actual, cuando entregó 8.970.000 IFES, estaba feliz de la vida. Porque dijo, acá tengo 8.970.000 votos. Ah, por eso. Claro. Bien, por eso es bueno el punto. Ahora, ¿cuál es la cuestión central en todo esto? Que vos, esos IFES o lo que fuera, o la ayuda que quieras dar, alguien la tiene que pagar. Entonces, si vos lo pagás con emisión monetaria, que es nada, lo que vos vas a estar haciendo es cobrando impuesto inflacionario y vas a estar golpeando muchísimo más fuerte a los sectores más vulnerables. Punto uno. Lo otro es subir la presión fiscal. Cuando vos subís la presión fiscal presente, lo que vas a hacer es matar la economía. La economía no se va a poder recuperar y la vas a ahogar cada vez más y se va a hundir más. Porque recordemos que el que crea riqueza es el sector privado. El sector público no crea nada. Solo la expropia para repartirla entre los amigos. Y la otra es, bueno, vos lo podrías hacer con endeudamiento. Eso sería tremendo. Sería muchísimo más inmoral todavía porque vos le estarías cargando los costos de la fiesta presente a generaciones que no solo no votan, quizás ni siquiera nacieron. Bueno, igual ese tema, digamos, el gobierno lo arregló, digamos, tratando de matar inocentes a dedicar al futuro con el aborto. Bueno, otro tema, ¿no? La presión o el ajuste jubilatorio. La ley del aborto, Federico, también tiene para decir sobre el tema por algunos senadores que se dieron vuelta. Pero recordemos que, y quiero introducir, en un ratito vamos a tener a Silvina Martínez, con un informe en donde muestra cómo los dirigentes, sobre todo de la más alta jerarquía, se beneficiaron, o en todo caso, mejoraron su condición salarial en plena pandemia y aún pese a la cuarentena. Es decir, que en ese sentido, entiendo, Javier, también hay una mirada tuya y de otros economistas que dicen acá los únicos que no reciben el ajuste son los dirigentes políticos, la clase política. Pero es tal cual lo decís vos, Hugo. A ver, fíjate esto. En este año, con el manejo que hizo de las jubilaciones el presidente Alberto Fernández de Kirchner, le quitó a los jubilados 150 mil millones de pesos. Eso es el equivalente a 10% de las remuneraciones de la oligarquía política. No estoy hablando de, ya sea médicos, maestros, digamos, personal de seguridad. No, no, estoy hablando de la política. Si se hubieran tocado ellos las remuneraciones en un 10%, no hubiera sido necesario ajustar a los jubilados. Al final, ¿quién ganó? Es decir, estos inmorales que de un día para el otro decidieron dejar sin ingresos a la gente, que a millones de personas le hicieron perder el trabajo porque se perdieron 4 millones de puestos de trabajo, la de ellos no la tocaron. La de ellos no se tocó. Es decir, son unos inmorales, son unos chorros. Porque ¿sabés qué es lo peor de todo, Hugo? Que la ineficiencia técnica del gasto público en América Latina es la más alta del mundo, con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. Mirá si tenían para recortar y poder dar asistencia. ¿Y las pymes? ¿Cuántas son las que cerraron, Javier? Ahora te quiere preguntar, Federico, también a propósito del resto de los ajustes. Pero digo, las pymes, finalmente, son 90 mil, son 15 mil. ¿Cuáles son los datos reales sobre el cierre de las empresas que dan trabajo y que justamente permitieron la pérdida de empleo? De empresas y locales que cerraron, digamos, está en torno a los 60 mil. Tremendo. O sea, perdiste 4 millones de puestos de trabajo. Es mucho. 9 locales por cuadra, se calcula. 9 locales por cuadra. 9 locales en las zonas comerciales. Entonces, lo que vos estás es frente a una catástrofe. Dejaron sin ingresos al sector privado. Y el punto es, ahora, cuando había que pagar impuestos, ¿con qué lo ibas a pagar? Ahí empezaron a entender de qué se trataba la restricción de presupuesto. Que de algún lado los recursos vos los tenés que sacar. Y esto vuelve a la primer parte de esta reciente pregunta que hiciste, Hugo. Y ese problema es que, de vuelta, si yo no tengo sector privado que lo genere, ¿cómo voy a poder pagar impuestos? ¿Con qué voy a poder pagar el gasto público? Es decir, y si yo quiero llevar esa ridiculeza al extremo, ¿qué tengo el comunismo? ¿Y qué pasó con el comunismo? Fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y además asesinó a 150 millones de seres humanos. ¡Qué maravilla el gobierno populista de Alberto y Cristina! Vos sabés que, Hugo, comentábamos, fuera de aire, que son interesantes esas conversaciones fuera de aire. Yo quiero retomar ese tema. Pareciera ser, efectivamente, que empieza a ver como un perfume antipolítica. Yo decía, parecido al 2001, Javier me decía, peor que el 2001. No puede ser peligrosa esa sensación, ese sentimiento. Y de cara a eso, quiero decir, vos con el grupo político que estás formando, ¿cómo te paras frente a la reacción de la gente? A esta indignación, finalmente, que produce este dispendio de dinero por parte de la política. Bueno, a ver, lo primero es que el dispendio de la política, digamos, lo paga el sector privado. Es decir, cuando a vos no te llega el sueldo a fin de mes porque tenés demasiado Estado. Digo, primer punto. O sea, no solo eso, sino que, además, es muy correcto lo que está mencionando, Federico, que es el sentimiento antipolítica. La verdad es que es un dato. O sea, esto, digamos, no es como me paro, o sea, es la lectura fría de un dato. O sea, hoy, digamos, un 70% de la población, y con mucho criterio, cree que los responsables de todos los males de la Argentina son los políticos y que en caso de que algo pase mal, la culpa es de los políticos. O sea, y me parece, digamos, hasta sano que la gente odie con tanta vemencia a los políticos. Sí, sí, pero sin embargo, no hay un sector, sobre todo en el conurbano, en algunos lugares muy frágiles, que están esperando el auxilio del Estado y por eso, de algún modo, el círculo cierra. Porque, digo, si no, ¿cuál es la respuesta económica que este gobierno tiene para evitar bajar los 50% de pobres que hay en la Argentina hoy, un 10% de indigentes, recordamos las cifras, pero son muy preocupantes de cara al próximo año, Javier? Es que este gobierno, la receta que tiene, lo que va a hacer es hundirnos más. O sea, el gobierno, la receta, y los economistas con los que se rodean, lejos de sacarte ese círculo vicioso de la pobreza, te mete más ahí adentro. O sea, es más, la perversión de este gobierno es muchísimo más grave y esto es lo que podría estar, esta es la parte más grave, que es lo que podría estar detonando el estallido social. ¿Vos pensás que puede pasar eso hoy? Digo, desde lo económico, que vos sos el especialista. Están dadas en lo económico y están dadas en lo social. Falta el componente político. Un error político podría llevar a eso. A ver, Argentina tiene que empezar a hacer frente a los pagos del FMI en los próximos tres años. ¿Cuál es el modelo de Guzmán, el modelo de este gobierno? No garpar a nadie, tirar la pelota para adelante. Ahora, hacer eso con el FMI implica que necesitas un crédito de facilidades extendidas. Para hacer un crédito de facilidades extendidas, vos tenés que hacer reformas estructurales y un ajuste fiscal. La pregunta es, ¿este gobierno tiene vocación de ajuste fiscal? No. ¿Tiene vocación de hacer reformas estructurales? No. De hecho, la que está haciendo el sistema previsional, en lugar de contribuir a la mejora del sistema, lo va a empeorar muchísimo más. Lo va a dinamitar y va a comprometer el crecimiento futuro, lo va a destrozar. Pero eso es parte de otra discusión. Sí. Pero vos fíjate esto. ¿En dónde está pensando ajustar el gobierno? ¿En dónde? A ver. En los IFE. Ah. Es decir... Aquello que te dio como auxilio por un lado, ahora se lo quita. Sí, pero agarró, quebró las empresas, te dejó sin laburo y ahora te quiere sacar los IFE. Ah, con los ATP decís vos. No solo los ATP, estoy hablando de los IFE. El ingreso familiar de emergencia. El ingreso familiar de emergencia. Sí, sí, sí. Te lo quiere sacar. En lugar de ajustar a la política, en lugar de ajustar donde está el robo, no, ajusta sobre la gente porque la de ellos no se toca. Y cuando hagan eso, vos dejaste a las personas sin laburo, quebraste empresas y ahora le vas a dar la asistencia. Listo, está todo servido para que esto estalle mal. Milei, ¿qué pensás de Máximo Kirchner? La verdad es que tengo la sensación que no es una persona que sea idónea y tenga las condiciones para ocupar los lugares que está ocupando. Está claro que solamente lo se ocupa porque será el hijo de Cristina Elizabeth Fernández y que, la verdad, va a ser muy divertido cuando me lo encuentre en la Cámara de Diputados y me toca ser diputado porque me voy a hacer un picnic. No le voy a dejar ni un huesito sano con las estupideces que dicen cada uno de sus discursos. Es una metáfora igual, ¿eh? Obvio que eso... Ah, gracias porque, claro, en este país hay que aclarar hasta las metáforas, sí. Vamos a las placas entonces. Mirá, dale, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cobra 354.694 frente a 326.985 que cobraba Macri. Esto es comparativo, te reitero, septiembre... Sí, 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 datos oficiales, sí, sí, claramente. Sí, exactamente. Mirá, Cristina, ayer lo dijimos, 328.419 cobra Cristina frente a los 302.763 que cobraba Gabriela Michetti. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, ¿cuánto cobra? 312.657 pesos frente a 288.230 de Marcos Peña. Los ministros en el 2020, 312.646 pesos frente a 288.222 en el 2019. Los últimos son estos secretarios que tienen rango de ministro, legal y técnica, general de la presidencia, y de asuntos estratégicos que en el 2020 están cobrando también lo mismo que un ministro de 312.000 pesos. Javier Milei, mirabas los sueldos con atención de los funcionarios, el aumento que recibieron en este año y cuál es tu opinión. Que muchos de... A ver, porque el problema no es necesariamente de repente la remuneración per se. El problema es la realidad. El señor jefe de gabinete, Cafierito, tercera generación, ¿está en condiciones de mercado de ganar eso? Yo creo que digamos, o sea, Cafierito no aplica ni para cadete. O sea, con perdón de los cadetes, por favor. O sea, creo que digamos... ¿Pero por qué decís? ¿Porque no está preparado? ¿Porque no lo ves en condiciones? Y la verdad que no se lo ve con lo suficientemente lúcido en lo intelectual como para llevar a cabo un cargo como el de jefe de gabinete. Y eso lo podría decir en varios de los distintos figuras del gobierno. O sea, hay gente que verdaderamente, no sé, ocupa... A ver, Culfas. Culfas es una persona que no puede sumar ni con un ábaco. ¿Sí? El ministro Guzmán, digamos, ha probado ser un absoluto incompetente. Pero no logró un acuerdo con los bonistas. Pero de vuelta, Hugo, es... A ver, digamos, o sea, ahora no lo digo yo, y no es alguien con quien me resulte simpático porque es cainesiano. Alfonso Prat-Gay, digamos, que le marca correctamente. Pasó nueve meses para darle un acuerdo que era lo que los acreedores querían. Para eso, digamos, lo hubiera hecho en 15 días. Entonces, ahora, no es que te lo digo yo, que te lo diga Alfonso Prat-Gay, que ¿cuánto tiempo tardó en sacarnos del default al inicio del gobierno de Macri? ¡15 días! Claro, vos decís que se celebran o se dan logros por sentado, como lo que pasa, me parece, también en el marco de la pandemia. Mirey. A ver, acá hay un tema muy grave y tiene que ver con un tema de fondo y estructural, que es el problema de la coparticipación. Si el tema de la coparticipación estuviera resuelto de manera correcta, digo, la ciudad autónoma de Buenos Aires no tendría que estar sujeta a las vejaciones de los distintos gobiernos ejecutivos del país. Y ese daño fue causado originalmente por lo que se hizo en los 70 durante el peronismo, empeorado por el tándem Cafiero-Alfonsín para perjudicar a Menem y ganarle la interna, y digamos, o sea, la constitución del 94, que tenía que hacer la reforma del sistema de coparticipación y nunca lo hizo. Gracias por ver el video.